Calcula 3 negativo por 6 positivo Para multiplicar dos números enteros lo primero que haremos será multiplicar los valores absolutos Es decir multiplicaremos 3 por 6 que nos da 18 A continuación nos fijaremos en los signos Si los signos son iguales el resultado es positivo Y si los signos son diferentes como es el caso de nuestro ejercicio el resultado será negativo Por lo tanto el resultado es 18 negativo